Hola, ¿cómo estás? Sé que ha pasado mucho tiempo, quisiera que nos juntemos a hablar y darnos otra oportunidad. Y ahora pensaste con tu actuación, un premio, un Oscar, la mejor, y encontraste a alguien que te superó. Y ahora pensaste en mí, y con un premio de consuelo, por todo, nada, pero no intermedio. No, 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 no. El problema tuyo, es que te fuiste cuando más te necesitaba, y ahora vuelves cuando ya no importabas. Chiquita. Y no hay nada más frío, que un amor, que se ha ido a bomboncito. Tú me decías que era un soñador, un poco romántico, un perdedor, que buscabas a alguien mejor que yo. Y te fuiste de aquí, y como hago entre los dedos, solo vi tu silueta, desapareciendo sin regreso. Y no hay nada más frío, que te hizo bajar de la nube, y te hizo caer hasta el suelo. Y ahora pensaste en mí, y como premio de consuelo, por todo, nada, pero no intermedio. Y volvemos auténticos y originales, desde Rebel Producciones y Águila Récord Chile. Somos... Extra. Y ahora pensaste en mí, y como premio de consuelo, por todo, nada, pero no intermedio. ¡Gracias por ver el video!